hola una vez más por aquí muchas gracias por estar en este canal sean todos bienvenidos hoy les traigo un nuevo vídeo es muy hermoso puede servir para primera comunión sirve también para bautismo sirve para boda en sí sirve para muchas ocasiones especiales o para una graduación también como les estoy diciendo para una fecha muy especial pueden variar en otros tonos para poner en días normales vamos a hacer una peineta o muchos le llaman peineta para novia o también se le puede llamar prendedor para el cabello o gancho para el cabello muy fácil de realizar con muy pocos materiales entonces ahí les presento voy a utilizar cinta de este de este delgado son como de de un centímetro creo que son como de 5 centímetros 5 milímetros perdón de ancho son 5 milímetros en esta parte aquí tengo como dos metros pero no voy a utilizar todo solamente tengo lo que necesito saco lo que me hace falta no más vamos a utilizar un ganchito de estas hay ganchos más largos igual el largo de este mismo entonces sería como más largo así entonces yo conseguí hay unas hay unas que tienen buenos orificios en esta parte pero yo lo voy a armar en este sentido sin nada de orificio para que salga más rápido y más cómodo para trabajar entonces necesitamos una pieza de estas estas de pasta se consigue es una es muy económico no pesa tanto tampoco tengo ya las flores listas armadas de estas florecitas lo consiguen también en la parte de bisutería entonces ahí tengo es esta vamos también a utilizar hilo blanco voy a utilizar este tengo como para guía que les voy a explicar cómo se hace esta florecita entonces por eso tengo esta cinta sobrante para que me entiendan voy a explicar en el paso a paso en esta cinta también pues vamos a necesitar tijeras el metro también vamos a utilizar una barra de silicona encaje o vipure en la que ustedes tengan yo lo voy a decorar a mi estilo y a mi gusto estos son los sobrantes que me han quedado viniendo a la parte atrás atrás con los demás vídeos entonces yo los guardo y voy formando en apliques en sí me sirve y me da y queda muy un toque muy especial que da un toque muy elegante entonces empezamos a trabajar pero me olvide también explicar vamos a utilizar también una pistola para silicona caliente bueno esto ya explique en un vídeo pueden mirar voy a explicar de nuevo cómo se hace esta flor no es tan complicado para trabajar vamos a tener que cortar como 5 o 6 las cantidades de pétalos que quieren poner esto solamente es una guía que le estoy explicando para que me entiendan cómo hice la flor 3 4 y ahí están ahí salen los 5 entonces con aguja y hilo lo que yo hice para que me salga así y doblada es que yo doble en este sentido y luego fui cogiendo con hilo y aguja les voy a dar un ejemplo aquí porque ya hizo flores no voy a hacer más flores en ese sentido por eso no por eso explico en este pedazo de cinta entonces vamos a ir uniéndolos lo doblamos allí entonces a medida que voy doblando lo voy cosiendo allí ahora cojo esta cinta otra vez la dobló ahí perfecto ahora cojo este y lo mismo entonces así las cantidades que quieren poner de pétalos pueden poner de 5 de 8 las cantidades que cada uno necesita entonces ahora lo que vamos a apretar lo vamos a vamos a estirarla pero vamos a unir con el que empezamos con el primero que se empezó ahí lo voy a poner como un cierre y cierro y ahí se me arma la flor pueden mirar ahí se arma la florecita entonces así es como trabaje en este material entonces pasamos al siguiente ya teniendo la flor armada ahora vamos a coger en este peine siempre miren que esto viene a un derecho y viene a un revés entonces yo lo que voy a meter es por las muelitas de la peineta lo que voy a poner es en cada orificio lo voy uniendo así yo lo voy uniéndolo allí en ese sentido y luego lo halo hacia abajo suave y listo aquí ya empiezo a hacer el armado así me queda este toque especial ahora si no quieren poner silicona caliente lo pueden unir con hilo y aguja sobre este pedazo pero voy yo bueno en este en este sentido voy a ponerle voy a poner con silicona caliente ya tengo listo aquí esto está súper caliente entonces echamos aquí bastante silicón caliente y ponemos rápido en esa parte lo pegamos lo sostenemos allí duro listo listo ahora ahora voy a ubicar esta flor esta florecita la voy a ubicar en este lado aquí al igual que el otro lado acá si entonces vamos a ponerla le echamos también un poquito de silicón caliente ponemos rápido lo pegamos al igual que este lado no mucho para que no quede como tan abultado es muy hermoso y cada uno lo pueden realizar a su gusto como quieran hacer quede bien presentada la persona y da un toque muy hermoso entonces aquí en el último echamos a mi silicona caliente voy a ubicar esta que se me desprendió pero podemos echarle aquí silicona caliente y no pasa nada lo bueno de todo es que aquí casi no necesito tanto hilo el hilo lo necesitaba era para coser esta parte de la florecita ok porque después va a ser veis donde posee el hilo ahora en esta parte nuevamente esto se arma en un momentico no necesita tan complique tanto tiempo para armar esta pinza o este tocado queda algo personalizado y muy elegante y queda muy fino si yo quiero puedo dejar hasta aquí queda también así quedaría la pinza el moño el tocado que queda muy hermoso pero la otra cinta esta la voy a explicar como vamos a hacer primero lo que antes de antes de de cortarla quiero explicar perdón yo doblo puedo doblar aquí así hago un moño y lo puedo coser con aguja voy a coger con aguja e hilo hazle un poquito larguito para que me quede no tan corto que quiero que quede un poquito largo vamos a cortar vamos a sacar que quede larguita este moñito que no me quede tan corto ni tan larga ni tan corta entonces antes de cortar primero lo que vamos a hacer vamos a unirlo con la aguja e hilo a mi se me olvidó explicar porque tengo una cinta en mi mano tuve un accidente entonces por eso tengo se me está despegando por eso tengo aquí puesta este pedazo lo estoy haciendo con mucha precaución a pesar de que me está doliendo en este momento allí entonces cortamos ahora lo que quiero con la candela lo vamos a a quemar para que no se desprenda en la parte del final entonces aquí con mucho cuidado hacemos una pequeña quemada ahí pero no quiero que se note este color de la candela entonces voy a arreglar nuevamente sino que está ventiando y el viento me lleva así de una para otro lado algo muy suave para que no se note el quemado también yo no lo voy a poner con silicona voy a pegar con la parte en esta partecita de acá a debajo aquí vamos a poner con aguja e hilo ahí lo vamos a poner allí en ese lugar si quieren si quieren lo ponen por debajo o lo ponen antes de armar el el ganchito o lo hacen por aparte yo lo voy a dejar así como lo estoy haciendo lo voy a hacer lo estoy haciendo así lo dejo pero se me va por otro lado ahora lo estoy rematando por la parte de abajo lo remato a esto a esto no le voy a poner nada de perlas pero si quieren poner lo pueden que también le va a quedar muy bien y bonito ahí rematamos ahí les muestro como me queda quiero explicar en donde digo yo para poner en las perlas lo que yo digo es estas perlas pero yo digo que no necesitaría más pero si ya cada uno quieren poner como quieren lo pueden utilizar a su gusto a mí me parece que así me queda perfecto pero estas las estoy diciendo que las pueden ubicar la pueden como poner en esta parte voy a poner aquí en la mesa para que puedan mirar este lo podemos como poner en esta parte allí este otro lo podemos poner como en este lado pero pero que sea como en la tela del del pero yo voy a dejar así como está como lo ven entonces espero les guste es algo muy sencillo muy rápido y muy fácil de realizarla si no quieren poner este este vipure pueden utilizar otra clase de cinta aquí tengo uno que es de tul esta la puedo poner como encima encima del ganchito pero por debajo y por encima hacer como como si hubiera envuelto una diadema entonces también le va a quedar un tocado muy lindo si no quieren poner esta cinta lo dejan así simple o también le ponen un colgante de este y otro acá claro que si el tamaño y el largo como quieran entonces ahí les dejo este pequeño video porque no es tan larga espero les guste es algo muy bonito muy rápido y muy fácil de hacer pueden hacer en otros tonos para cualquier fecha especial y queda muy elegante ahí les muestro en la cámara como queda el final allí la pueden apreciarla algo muy rápido muy fácil y no se demora casi nada en realizar esa flor espero les guste así que nos vemos en el próximo video muchas muchas gracias recuerden al final siempre dejo videos ve fotos al final siempre dejo fotos muchas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos Gracias por ver el video.